Un camión cargado de arroz volcó esta madrugada en la ruta 1 a la altura de Curuñay, distrito de Cornel Bogado. Este hecho ocurrió en fecha 14 de abril, siendo las 3.15 horas aproximadamente de la madrugada, sobre la ruta número 1, kilómetro 298, en la compañía de Curuñay, distrito de Cornel Bogado, donde fue involucrado un camión de la marca Scania, color rojo, con una carreta de la marca Guerra, que transportaba granos de soja, aproximadamente 27.000 kilogramos de granos de arroz, perdón, mejor dicho, y en el momento está al mando el señor José Antonio Tesar, de 28 años de edad. Al lugar acudieron personales de la comisaría número 44, como también así de la comisaría 29, a cargo del suboficial principal Edgar Benítez, donde visualizaron el tracto camión con daños materiales y los granos de arroz esparcidos sobre la capa asfáltica. Al dialogar con el conductor del rodado, el mismo manifestó que se encontraba circulando sobre la referida ruta y en un momento dado habría salido a su paso una motocicleta, cuya marca desconoce, ya que huyó del lugar y tras intentar esquivar a dicha motocicleta, había perdido el control del tracto camión, produciéndose el vuelco de dicho rodado. Nada más se registraron daños materiales y el conductor salió ileso de este hecho. Afortunadamente el hecho solo registró daños materiales. El conductor no tuvo necesidad de ser trasladado hasta una unidad de salud.